Se va a hacer a través del Cabildo y a través de FIFEDE de manera muy sencilla para que la gente tampoco se tenga que desplazar desde su casa, pues a través de una webcam ya en FIFEDE y en el servicio, en el área de desarrollo económico, van a asesorar a estos emprendedores para que tengan un asesoramiento online y de manera permanente.